En nombre de Dios de la Patria, iniciamos esta sesión, damos la bienvenida a los señores senadores, sabemos también de ciertas obligaciones y los invitados de esta sesión de hoy, que le agradecemos su asistencia. Vamos a continuar con este proyecto que partimos en la sesión pasada. No sé si hay alguna cuenta, don Juan Pablo. El presidente se recibió dos presentaciones, una de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales, FETRAMAUCH, que pide una audiencia para exponer e informar sobre las reclamaciones presentadas por esta Federación en contra del Estado de Chile ante la OIT. Además, proponen analizar las repercusiones en el ámbito municipal del proyecto en materia de seguridad pública y prevención del delito, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal. El segundo antecedente es el de servicio electoral, que remite información correspondiente al primer semestre del año 2023 de la agroces presupuestaria número 10 de la ley de presupuestos del año 2023, partida 28, servicio electoral, que corresponde a la nómina de ciudadanos extranjeros habilitados a votar en cada una de las regiones del país. Ya está. Gracias, don Juan Pablo. Aprovecho de consultarle, porque necesito responderle a la directiva de los consejeros regionales. ¿Tenemos en nuestra comisión algún proyecto que diga relación con las inhabilidades de los consejeros regionales y otras autoridades? Porque me están pidiendo, y quiero tener la certeza si tenemos alguno pendiente, que podemos darle curso acá en la comisión. ¿Sí? ¿Tenemos uno, más de uno? ¿Hay alguna batería que ellos recuerdan? No. No lo que nos ha pasado, pero trabajamos con ellos y fue el que fue la conclusión de participación. ¿Eh? ¿Y la sala lo devolvió a la conclusión de gobierno de nuevo según el informe? Ya. Ya. Entonces, le ponen que debería... Ese, ya, ese. Ya, entonces, ese es el que quisiera que lo tuviera muy presente para que de vuelta a la semana regional lo colocáramos. A ver si más tarde, mañana, vemos un poco en detalle la forma de cómo retomar esa discusión. Pero hay interés y además compromiso más allá, que es lo que conversamos con los senadores, más allá de la postura que tengamos, de darle discusión, que es lo que se había tardado demasiado. Bien, y respecto a este proyecto, podemos después de la semana regional votarlo, para escuchar con calma a nuestros invitados, sus puntos de vista, entendiendo que tenía un tipo de urgencia, no, 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 al respecto no tenemos. ¿Sí? Ya está. Entonces, vamos a dejar a nuestro... Ah, director, por favor, adelante, disculpe. Por favor, puede ser por acá. Sí. Adelante, donde ustedes gusten distribuirse con su equipo. Bien, entonces, tal como había sido el compromiso de la sesión pasada, vamos a escuchar a las organizaciones que están interesadas en manifestarse respecto a este proyecto que hoy día estamos discutiendo, le damos la bienvenida a cada una de nuestras organizaciones, al director de migración, al equipo que le acompaña, y partimos de inmediato. ACNUR, entonces, en primer lugar, en razón de la solitud que no habían hecho, le damos a permitir, por supuesto, que dentro de los ciertos tiempos razonables que tenemos, no les quiero colocar cantidad, pero para permitir que las tres organizaciones, y por supuesto, en los comentarios del director, y vamos a este proyecto a escucharlo detenidamente. Tiene la palabra... Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorable presidente. La Oficina para Chile del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, presenta ante esta honorable Comisión de Gobierno de Centralización y Regionalización del Senado de la República de Chile, las siguientes observaciones técnicas al proyecto de ley que modifica la ley número 20.430 para establecer una etapa inicial del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, el boletín 16.034-06, en lo relativo a la protección de las personas con necesidades de protección internacional o personas refugiadas en Chile. El ACNUR va a presentar estas observaciones en el ejercicio del mandato que le fuera conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como la agencia encargada de brindar protección internacional y asistir a los gobiernos en la búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas, solicitantes de asilo y otras que requieren protección internacional. En Chile, el ACNUR trabaja para promover y facilitar la inclusión e integración en las comunidades de acogida de las personas que se vieron obligadas a huir de sus países de origen. En primer lugar, desde el ACNUR queremos reconocer las legítimas preocupaciones del gobierno frente al aumento sustantivo de las solicitudes de reconocimiento de la condición de persona refugiada o solicitudes de asilo, el cual se debe, tal como se señala en los antecedentes del proyecto de ley bajo examen, a un aumento significativo de la movilidad humana en la región, en particular de los movimientos mixtos y los movimientos sucesivos de los cuales Chile no se encuentra exento. De acuerdo al último informe anual del ACNUR, lanzado en junio del 2023, el número de personas forzadas a huir de sus hogares asciende a 108.4 millones de personas, una cifra sin precedentes. Las Américas no se encuentra exenta a esta realidad y el número de personas con las cuales el ACNUR trabaja asciende a 21.4 millones de personas a fines del año 2022. Solamente, a modo de ejemplo, en los países de la región, Perú tiene más de medio millón de solicitantes de asilo, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado y 6.500 personas reconocidas como refugiadas. Brasil tiene más de 200.000 solicitudes de asilo y 67.000 personas reconocidas como refugiadas. Colombia tiene más de 22.000 y 1.607 personas reconocidas como refugiadas. Ecuador, más de 9.000 solicitudes y 60.000 personas reconocidas como refugiadas. Y Chile tiene 11.896 solicitudes de asilo pendientes a fines del año 2022 y 2.133 personas reconocidas como refugiadas. Doy estas cifras, doy estos números para contextualizar la situación por la que está atravesando en este momento Chile y reflejar que no es distinto a lo que está pasando en otros países de la región y del mundo. Entonces, partiendo de la base de este aumento sustantivo en las solicitudes de asilo, reconocemos la importancia de adecuar los procedimientos actuales para prevenir abusos y reducir la carga administrativa que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado conlleva. El ACNU reconoce que el incremento de las solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado requiere también un aumento en la capacidad del Estado para poder dar una respuesta adecuada en el tiempo oportuno a las necesidades de protección internacional de quienes así lo solicitan. Estos procedimientos y los mecanismos deben enmarcarse en los estándares internacionales de derechos humanos y del derecho internacional de las personas refugiadas a los cuales Chile o con los cuales Chile se ha comprometido. En primer lugar, me quisiera referir a los estándares vinculados con el derecho a buscar y recibir asilo que como es de conocimiento de todas y de todos se encuentra consagrado en muchos instrumentos internacionales dentro de los cuales mencionamos la Declaración Americana de Derechos y Veres del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a buscar y recibir asilo impone a los Estados determinadas obligaciones específicas, entre las cuales se encuentra la principal que tiene que ver con el principio de no devolución. Es decir, que una persona que busca protección internacional como refugiada, o las personas refugiadas, no pueden ser devueltas a su país de origen o al país que originó la salida forzada. La prohibición de la devolución incluye también la prohibición del rechazo en fronteras. Es decir, que los Estados no pueden devolver o rechazar el ingreso de una persona que pretenda buscar protección internacional como refugiada. Dentro de los otros componentes del derecho a buscar y recibir asilo, quisiera destacar la no penalización o sanción por ingreso presencia irregular de aquellas personas que son reconocidas como refugiadas, incluso cuando estas personas se encuentran dentro del procedimiento y hasta su culminación. También brindar el acceso efectivo a un procedimiento justo y eficiente, asegurar las garantías del debido proceso en el marco de esta solicitud, el otorgamiento de la protección internacional como refugiado si es que se le reconoce tal condición, y el acceso a derechos para las personas que están en el proceso de solicitud de asilo o que han sido reconocidas como refugiados. En particular y en concreto con respecto a la propuesta de ley que modifica la ley 20.430 sobre protección de las personas refugiadas y que establece una etapa inicial en el procedimiento de terminación de la condición de refugiado, en primer lugar nos queremos referir a lo que tiene relación con el acceso al territorio y al no rechazo en frontera de estas solicitudes. El ACNUR observa positivamente y reconoce la importancia de la descentralización del inicio de este procedimiento en los puntos fronterizos y la posibilidad de que las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado puedan ser presentadas en cualquier oficina del servicio, en particular en aquellas que están ubicadas en el contexto de las fronteras y cercanas a los puntos fronterizos o de ingreso al territorio nacional. Asimismo, también valora la posibilidad de que las personas puedan informar a las autoridades contraloras su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. El ACNUR recomienda incorporar en lo relacionado al acceso al territorio y a la solicitud de la protección de refugiado en frontera la obligación de la autoridad contralora de admitir a las personas al territorio nacional conforme con el principio de no devolución, dejando registro la autoridad contralora de la intención de esa persona de solicitar asilo y asimismo referirla de manera inmediata a la oficina del Servicio Nacional de Migraciones más cercana. Tal como fuera señalado por distintos órganos que monitorean en el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, el principio de no devolución implica que las personas refugiadas o que requieren la protección como refugiados no pueden ser rechazados en la frontera sin un análisis adecuado e individualizado de sus peticiones. Es por esto que, reitero, el ACNUR sugiere incluir en este artículo una referencia al principio de no devolución, una referencia a la obligación de las autoridades de frontera de admitir al territorio a las personas que requieran protección internacional, así como la referencia inmediata al Servicio Nacional de Migraciones para el registro de la solicitud. Sobre la etapa inicial del procedimiento, el corazón del proyecto de ley, el ACNUR entiende que se trata de una fase dentro del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, la primera etapa del procedimiento. Por lo tanto, si se cumple con los requisitos formales establecidos en la ley 20.430 y en el decreto reglamentario principalmente relacionados con la identificación de la persona que solicita el reconocimiento de la condición de refugiado, todas las personas que así lo soliciten deberían poder acceder a él. sin embargo, el artículo primero, número 2 del proyecto de ley incorpora un nuevo artículo en el artículo 28 bis estableciendo una etapa inicial dentro de este procedimiento en la que se revisará aparte de los requisitos formales si la solicitud guarda relación con las definiciones de persona refugiada contenidas en el artículo 2 de la ley 20.430 sobre el cumplimiento de los requisitos formales y el periodo en el cual la administración va a verificar que la persona cumpla con estos requisitos formales destacamos que el proyecto de ley contempla la protección contra la evolución durante este plazo así como su admisión y permanencia regular dentro del territorio nacional sin embargo nos permitimos sugerir una referencia específica durante esta etapa del procedimiento al acceso a los derechos básicos tales como la salud y la educación en el caso de que incluya solicitantes niños niñas o adolescentes y la manera en la que se van a asegurar y garantizar dichas prestaciones una posibilidad que nos permitimos sugerir es que hasta tanto se verifique el cumplimiento de los requisitos formales las personas pudieran ser enroladas de acuerdo con el procedimiento establecido de enrolamiento en el artículo 44 de la ley de migraciones número 21.325 por último sobre los requisitos formales el ACNUR también se permite señalar que el derecho a buscar y recibir asilo exige no solo que la protección internacional esté disponible sino que además sea eficaz en la práctica por lo tanto se recomienda la incorporación de las debidas salvaguardas procesales para asegurar que el examen formal recaiga exclusivamente sobre estos requisitos los que están establecidos en la ley y que se asegure una decisión motivada y fundada en la resolución que tenga por desistida la solicitud junto con el acceso a un recurso idóneo y efectivo ante dicho acto administrativo que pone fin a la solicitud de asilo sobre las sobre la referencia a las solicitudes manifiestamente infundadas que incorpora el proyecto de ley bajo examen quisiéramos señalar que el ACNUR ha reconocido que las solicitudes claramente abusivas o manifiestamente infundadas producen una carga para los estados y que ellas van en detrimento de aquellas solicitudes que tienen razones válidas para pedir el reconocimiento como refugiada para el ACNUR y así también ha sido recogido en el proyecto de ley las solicitudes claramente abusivas y manifiestamente infundadas son aquellas que son claramente fraudulentas o que no guardan relación con los criterios para la concesión de la condición de refugiado establecidos en la convención de 1951 o en la legislación aplicable si el caso se considera como o no como manifiestamente infundado dependerá del grado de vinculación entre las razones para la salida que se han expresado y la definición de refugiado para el ACNUR el concepto de manifiestamente infundado no se refiere a un procedimiento sino a un concepto que motiva el encaminamiento de las solicitudes basadas en criterios bien definidos a un procedimiento acelerado de reconocimiento de la condición de refugiado o a un procedimiento simplificado para el ACNUR la calificación de una solicitud como manifiestamente infundada es una herramienta útil para la gestión de los casos y para la gestión y para el manejo de los casos una manera eficiente o más eficiente de administrar los recursos y canalizar las solicitudes de asilo por el carácter sustantivo que tiene la calificación de una solicitud como manifiestamente infundada y las graves consecuencias que esto puede tener para un solicitante su determinación errónea se deben respetar las garantías del debido proceso en particular el acceso a intérpretes el acceso a asistencia y representación legal el derecho a apelar la decisión que rechaza la solicitud de asilo y principalmente que la decisión respecto de una solicitud manifiestamente infundada o abusiva debe ser adoptada solo por la autoridad competente para determinar la condición de refugiado que de acuerdo a la ley 20.430 es el subsecretario del interior previo informe no vinculante de la Comisión Nacional para el reconocimiento de la condición de refugiado el ACNUR valora que el proyecto de ley contemple y considera que es necesario es una de las garantías esenciales que exista una etapa y una entrevista previo a la toma de decisión sobre el carácter manifiestamente fundado o infundado de la solicitud junto con la presencia y la posibilidad de asistir con un abogado o con un asesor legal sin embargo como importa la calificación de ser manifiestamente fundada o no una decisión sobre el fondo de la solicitud sobre el mérito de la solicitud y sobre la vinculación o el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado el ACNUR considera que esa decisión debe ser tomada por la autoridad mandatada para hacerlo para reconocer o rechazar una solicitud por la propia ley que como señalaba anteriormente en este caso es el subsecretario del interior es decir estamos hablando de una decisión sobre el fondo del asunto sobre el mérito sobre la solicitud que está haciendo la persona que requiere protección internacional por lo tanto su calificación como manifiestamente infundada importaría o sería el rechazo de su solicitud de asilo frente a esto y para ir concluyendo quisiera hacer referencia a cuál sería la propuesta del alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en el marco también y creo que es compatible con lo propuesto en este proyecto de ley que esta etapa inicial del procedimiento contenga un sistema reforzado de registro de las solicitudes de asilo y una canalización a distintos sistemas o distintos procedimientos diferenciados para el análisis de los casos entre los cuales podrían haber procedimientos simplificados procedimientos abreviados procedimientos fusionados entre otros tipos de procedimientos que permitirían poder canalizar y poder resolver las solicitudes de una manera más ejecutiva y más eficiente incluyendo el tratamiento de aquellas solicitudes que son manifiestamente infundadas o claramente abusivas asimismo proponemos establecer una estrategia para la reducción de las solicitudes que se encuentran pendientes en función de criterios que pueden ser establecidos previamente y así como establecer también una unidad de soporte que pueda proveer insumos para facilitar el análisis de dichas solicitudes el ACNUR se encuentra a disposición para colaborar con el Estado en la implementación de estos procedimientos diferenciados si se considerara necesario la falta de medidas para el robustecimiento de la etapa inicial del procedimiento sin la implementación de procedimientos diferenciados así como la falta de mecanismos alternativos de regularización de la condición jurídica para las personas extranjeras podrían hacer que el sistema de asilo colapse sin embargo el ACNUR entiende que el proyecto de ley así como en este momento como está redactado y la etapa inicial del procedimiento que está proponiendo podría no dar una respuesta eficiente o adecuada a lo que se propone que es reducir el número de solicitudes o de personas que atraviesan el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado por último sobre la documentación de identidad de acuerdo a los estándares internacionales y a los estándares interamericanos las personas que buscan protección internacional tienen derecho a que se les emita un documento que demuestre que su estancia es regular en el país les proteja contra la devolución les permite identificarse y además les permite acceder a otros derechos con mayor facilidad el reconocimiento de la condición de refugiada no tiene un carácter constitutivo sino que es declarativo esto es que la persona no adquiere la condición de refugiada en virtud de su reconocimiento sino que se le reconoce tal condición por el hecho de ser refugiada por tanto el reconocimiento el acceso a la documentación por parte de personas que solicitan protección internacional debe ser otorgado desde el momento en que la persona tiene el primer acercamiento con las autoridades y solicita el reconocimiento de su condición como persona refugiada acá es importante que todas las personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiada como señaló anteriormente se les puede asegurar que su estancia es regular en el país y que sea protegida contra la evolución y contra la expulsión así como el acceso a derechos humanos básicos como la salud y educación durante la tramitación de su procedimiento si los procedimientos fueran o tuvieran un tiempo un plazo limitado y breve el acceso por ejemplo a otros a otros derechos podría ser restringido pero si un procedimiento demora más de un mes si las personas tienen que poder acceder al mercado laboral de manera tal de poder sustentarse mientras están esperando la resolución sobre su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y eso nos parece fundamental en conclusión honorables senadores y senadoras el ACNUR se permite sugerir incluir en el proyecto de ley como mencionaba con respecto al acceso al territorio una disposición que establezca expresamente que las personas que tengan una necesidad de protección internacional van a ser admitidas al territorio si esto garantiza el principio de no devolución la cual incluye el principio perdón la provisión de rechazo en frontera y su referencia al servicio nacional de migraciones asegurar que el examen formal referido en la primera etapa del proyecto de ley se limite únicamente a la verificación de los requisitos expresamente establecidos en la ley y que se asegura una decisión motivada y fundada en la resolución que tenga por desistida la solicitud junto con el acceso a un recurso idóneo y efectivo ante dicho acto administrativo que pone fin al procedimiento de asilo asegurar el principio de no devolución y la regularidad de la condición jurídica de aquellas personas que solicitan el reconocimiento de la condición de refugiado en todas las etapas del procedimiento establecer un sistema reforzado de registro y un sistema de procedimientos diferenciados para el análisis justo y eficiente de las solicitudes siendo que la calificación como manifiestamente infundada de una solicitud supone un rechazo de la solicitud de protección internacional asegurar que esta decisión sea tomada por la autoridad mandatada para hacerlo por la ley y por último establecer o proponerle el establecimiento de una unidad de soporte para proveer insumos para la facilitación del análisis de las solicitudes por último por último el ACNUR quiere reiterar su total disposición para poder colaborar con las autoridades para el fortalecimiento del sistema de protección de las personas refugiadas y lograr su máxima eficiencia muchísimas gracias 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 a la representante de ACNUR por su presentación las recomendaciones que indica sus observaciones puntos de vista válidos y luego vamos a tener un diálogo al respecto escuchamos a la segunda invitada por favor doña Consuelo Contreras del Instituto Nacional de Derechos Humanos doña Consuelo usted tiene la palabra muchas gracias señor presidente por su intermedio saludar a las señoras y señoras senadores que se encuentran en la sesión quisiera decir que la minuta que se va a presentar en esta oportunidad a los aspectos específicos se va a referir Camila de la Maza que es la jefa de la unidad de protección de derechos del instituto y quisiera decir que estos planteamientos fueron aprobados en la sesión 740 del consejo del instituto que fue el día de ayer por unanimidad del consejo siguiendo la misma línea en términos generales de lo que planteaba la representante de ACNUR nos parece importante tener claro estos tres principios en materia de refugio que también responden a experiencias que ha tenido la institución nacional de derechos humanos en el trabajo que hemos realizado en frontera desde hace ya unos cinco años hay que considerar también que las personas solicitantes de refugio vienen con una situación traumática que han vivido en sus respectivos países que las principales solicitudes de refugio que se han hecho al país en el último periodo provienen de países como Venezuela que ya la alta comisionada para los derechos humanos ha señalado que hay violación sistemática a los derechos humanos Haití que el 50% de la población que vive en Haití no cuenta con recursos suficientes para comer y que es un país que en el día de hoy se ha apoderado la violencia generalizada y de la hay una situación de ingobernabilidad y que el crimen organizado se ha apoderado del país y Colombia donde también hay situaciones de violencia generalizada nosotros tenemos casos de familias que han llegado solicitantes de refugio víctimas del crimen de algunos de sus familiares por parte de fuerzas paramilitares como las FARC y además con violencia gravísima hacia los niños niñas y sus familias el otro elemento es que yo creo que es importante señalar antes de entrar en los y con esto voy a darle la palabra a Camila es importante señalar que los solicitantes de asilo o de protección internacional vienen de una situación gravísima y el procedimiento ellos saben que el procedimiento para obtener esta protección internacional requiere de un estudio en profundidad y por lo tanto es imposible que quienes pertenecen a bandas del crimen organizado y por eso no hay que confundir el tema de asilo y que a veces se tiende a confundir con temas de seguridad ciudadana por decirlo de manera muy coloquial quien viene a cometer delito no se va a someter a un proceso de investigación y de certificación de antecedentes como lo hacen las familias y las personas que buscan protección internacional sin duda esas personas jamás van a solicitar asilo o protección internacional porque no está dentro del perfil y los temas de evolución en frontera o rechazo en frontera ponen en riesgo la vida y la integridad de quienes solicitan asilo o protección internacional y por eso es tan importante que el Estado de Chile que es parte firmante de las convenciones que protegen a las personas que buscan estas situaciones responda de la manera adecuada para la protección que se requiere Camila de la Maza va a señalar los elementos ya más específicos respecto al proyecto de ley gracias muchas gracias presidente por su intermedio saludar a usted al equipo de funcionarios del congreso y a los colegas que nos acompañan de otras instituciones el consejo directivo del instituto nacional de derechos humanos se ha pronunciado en virtud del conocimiento que tuvo del proyecto de ley en comento que establece modificaciones en particular al inciso segundo del artículo 26 de la ley de la ley 20.430 del artículo 28 de la ley de la misma ley nos llama la atención que algunos cambios que algunos de ellos que son beneficiosos para efectos de establecer procedimientos y otros que vemos con mayor preocupación en particular lo que tiene que ver con el estricto respeto al principio de no devolución que establece el derecho internacional de los derechos humanos toda vez que establece la modificación a la ley que esta solicitud solo se va a poder presentar en las oficinas del servicio nacional de migraciones y no ante la autoridad contralor en el caso de la PDI que está apostada en frontera y por lo tanto no queda expresamente claro cómo se va a dar cumplimiento o cavar al principio de no devolución si es que solo se puede hacer esta solicitud ante la oficina del servicio de migración y a su vez tampoco queda suficientemente claro en el artículo la obligación de la autoridad contralora de permitir el ingreso a quien hace la solicitud de asilo entendiendo que la necesidad de protección internacional requiere está suscrita por los tratados internacionales del cual Chile es parte y que tiene como principio básico que quien demanda y solicita refugio pueda hacer ingreso al país cuando hace esta solicitud por otra parte señor presidente también nos llama la atención por parte del instituto que hoy día la ley establece que la declaración de refugiado la otorga al subsecretario del interior y ahora quedaría entregada al director del servicio de migraciones con la preocupación de que no queda claramente establecido quién va a hacer el análisis de los antecedentes y los requisitos y que el procedimiento entonces implicaría un análisis de fondo de los antecedentes en esta entrevista preliminar con respecto a si la solicitud cumple o no cumple con el artículo 2 de la ley 20.430 y por lo tanto lo que estamos haciendo es hacer un pronunciamiento desde el fondo sin garantizar que demos cumplimiento cabal a lo que la protección internacional demanda de los estados en ese sentido señor presidente a nuestro juicio sugerimos que como recomendación para mejorar este proyecto y entendiendo la preocupación del ejecutivo de señalar que este procedimiento se ha utilizado para burlar en el fondo las normas migratorias y ganar tiempo sin prejuicio que tenemos que hacer presente que en el mensaje no se acompañan cifras de cuánto esto ha obultado los procedimientos y para muestra de la comisión señor presidente en los últimos 10 años de las 19.000 solicitudes de refugio solo se han recorrido se han reconocido 687 por lo tanto la cifra de reconocimiento de refugio no estaría hablando entonces de este abultado uso del procedimiento sino más bien de que los casos en que se reconoce la condición de refugiado son bastante acotados entendemos la preocupación migratoria desde los estándares de derecho internacional de derecho humano nos importa una migración ordenada y regular pero con estricto apego a los estándares que nuestro país libre y soberanamente ha suscrito y en ese sentido señor presidente entonces sugerimos consignar de manera explícita el derecho a buscar y recibir asilo y el principio de no devolución que el proyecto de ley dice respetar pero que no queda con claridad cómo lo va a hacer y en segundo lugar resguardar el derecho de las personas solicitantes a ser oídas a tener un intérprete en caso de así requerirlo y poner especial atención en los grupos de especial protección niños, niñas y adolescentes mujeres personas mayores que huyen de sus países buscando protección internacional y que nuestro estado debe garantizar que sean debidamente escuchados expresar también en el articulado la obligación de la autoridad contra la hora de permitir el ingreso al territorio nacional de quien solicita asilo esto tampoco queda completamente claro en el articulado propuesto en esta reforma por último también incorporar en el artículo 28 bis los responsables de informar sobre la solicitud de refugio al director nacional del servicio de migraciones quienes tienen que contar con la debida capacitación y conocimiento en materia de derechos humanos para efectos de dar cabal cumplimiento a las obligaciones internacionales que nuestro estado tiene en esta materia sugerimos señor presidente que se garantice que en esta etapa que esta etapa inicial tenga por finalidad realizar una revisión de la solicitud en cuanto a que se cumpla en esta instancia con el concepto de refugiado pero tenemos que establecer ciertas garantías para que esto no sea un procedimiento de fondo un pronunciamiento de fondo y se nieguen ciertas garantías básicas para efectos del ejercicio de la protección internacional de las personas y por último señor presidente ahora sí que sí asegurar que esta reconducción que se está proponiendo se establezca alguna instancia en que las personas puedan ser oídas dado que se está haciendo una modificación a la ley 21.325 y no está establecido si estas personas que van a ser reconducidas van a ser oídas de su caso en particular por funcionarios públicos debidamente preparados que entreguen toda la información que estas personas requieren de los procedimientos legales y las sanciones que se están aplicando y entregando orientación sobre instituciones que puedan asesorarlos legalmente dado que la ley de migración que se aprobó no hace mucho tiene garantías explícitas que observamos con cierta preocupación que podrían ser neutralizadas o más bien no de todo garantizadas con lo que se propone en este proyecto de ley muchas gracias señor presidente y desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos nuestra plena colaboración para el efecto de colaborar en el proceso legislativo gracias al Instituto por lo que nos ha presentado y también las recomendaciones su interés por aportar en esta discusión vamos con nuestro tercer invitado que se nos ha indicado don Juan Pablo de servicios que es un de migrantes que está Magarena Rodríguez y Constanza Castillo no sé cuál es el punto de vista Magarena y Constanza bienvenida entonces tienen la palabra muchas gracias nos sumamos a los agradecimientos por permitirnos participar en esta valiosa instancia señor presidente por su intermedio saludo a todos los presentes en nombre del servicio Jesuita Migrante una institución que trabaja desde hace más de 13 años en la promoción y protección de los derechos de las personas en movilidad migrantes y refugiados buscando su integración a la comunidad local desde nuestro trabajo en terreno de la experiencia que tenemos es de donde queremos presentarle nuestras observaciones a este proyecto boletín 16.034-06 que establece una etapa inicial del procedimiento de la determinación de la condición de refugiado intentaré no repetirme mucho con mis compañeras respecto a la incorporación de en el artículo en el artículo 26 de esta manifestación de la intención de solicitar refugio en frontera y la presentación ante cualquier oficina del CERMIR el servicio quisiera señalar que se valora la posibilidad por supuesto de que se amplíen las posibilidades donde las personas puedan hacer su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados pero nos parece también que es fundamental en la misma línea de lo que ya señalaba el instituto que quienes son los funcionarios de frontera estén debidamente capacitados para identificar esas necesidades de protección y entregar adecuadamente toda la información sobre el procedimiento de refugio documentación y la ubicación de las oficinas del Servicio Nacional de Migraciones de otra manera este derecho o esta posibilidad de solicitar refugio en las distintas oficinas se vuelve ilusorio si las personas no tienen no son debidamente identificadas en la frontera muchas veces ellos no saben que lo que están sufriendo se llama refugio y que hay un estatuto especial de protección por lo tanto es necesario y es fundamental que quede expresamente establecida esa obligación por parte de la autoridad contralora en este caso fundamentalmente la PDI es necesario recordar además la prohibición de rechazo en frontera que forma parte de la garantía del principio no de evolución en la que el país se encuentra obligado internacionalmente no puede ser esta una vía a través de la cual se vulnere una garantía tan importante que se aperture o que se permita la solicitud de refugio en las oficinas regionales del Servicio Nacional de Migraciones nos parece una medida no solo importante sino necesaria pero ello requiere que todas las oficinas regionales se encuentren operativas con atención al público de otra manera nuevamente caemos en que no no tiene cumplimiento necesitamos que pueda haber atención de público para las personas que van a solicitar refugio teniendo además presente que es un plazo muy breve el que tiene el solicitante desde que ingresa al territorio tiene 10 días para hacer su solicitud por lo tanto toda esta identificación la apertura de las oficinas la disposición a implementar la normativa refugio tiene que ser muy rápida y muy eficiente de otra manera entonces esos 10 días no se van a no se pueden cumplir eso respecto a la incorporación del artículo 26 en relación al artículo 28 bis nuevo que crea esta etapa inicial del procedimiento el servicio quisiera referirse a distinguir en este artículo dos etapas la primera que tiene que ver con una evaluación de requisitos de forma de la solicitud principalmente datos de identidad domicilio país de origen razones que lo forzaron a dejar su país pruebas documentales o de otro tipo que puedan aportar a su petición señala la norma que si de la revisión se advierte que no cumple con los requisitos se indicará cuáles fueron incumplidos y el plazo para subsanar y de no hacerlo se tendrá por desistido lo primero que quisiéramos señalar es que el desistimiento tal como lo contempla la ley 20.430 es una declaración voluntaria personal expresa e informada que no tiene nada que ver con este efecto que se señala nada de eso ocurre en este caso la ley 19.880 la ley de procedimiento administrativo establece efectivamente como sanción a la no subsanación de requisitos el desistimiento pero ahí hay dos diferencias primero tenemos una norma específica en refugio que regula el desistimiento de una manera distinta por lo tanto dentro del mismo cuerpo normativo tendríamos dos desistimientos por así decirlo un desistimiento como una declaración voluntaria y un desistimiento como efecto por la no subsanación de requisitos formales la ley de base señalada la ley 19.880 supone que la persona que se desiste cuando no subsana porque parte de un supuesto y es que la persona puede acompañar los documentos y no lo hace pero en materia de refugio las personas no pueden necesariamente subsanar porque no pueden acceder a ciertos documentos quisiera solamente mencionar esta declaración voluntaria de ingreso por paso no habilitado que hoy día se le exige a las personas que solicitan refugio y que la policía la PDI no da respuesta en tiempo oportuno eso no puede ser de carga del solicitante de refugio y menos si no puede entregarlo en un plazo de 15 días se le castille con un desistimiento que en realidad debiera llamarse abandono el procedimiento pero lo dejo ahí creo que el desistimiento no aplica creemos que en definitiva establecer una sanción a la no subsanación con un plazo breve respecto de documentos que no necesariamente están en poder o que ellos pueden acceder fácilmente no se condice con el deber de protección internacional que el Estado ha asumido respecto de estas personas segundo respecto en este mismo punto respecto al análisis o esta preadmisibilidad la situación jurídica en la que queda la persona esto nos merece la mayor preocupación si bien se señala que la constancia de haberse presentado la solicitud deberá ser considerada como un documento válido para acreditar la situación migratoria regular para efectos del control de identidad que regula la ley 20.391 no se menciona otra posibilidad solo respecto al control de identidad no se menciona que ocurre con derechos como el acceso a la salud a la educación la posibilidad de trabajar de manera regular sería totalmente ilusorio señor presidente pensar que las personas que llegan al país solicitando refugio tengan posibilidades de mantenerse sin trabajar son personas que han sufrido que están escapando de su país que no tienen posibilidades de subsistir si no es trabajando si no les permitimos a través a lo menos de un permiso de trabajo un PEP como estableció Colombia algún sistema esto no tiene ningún sentido vamos a crear un procedimiento de admisibilidad que puede tener sentido efectivamente pero que tiene que tener garantías no le podemos hacer una zanca ahí ya no le podemos pegar en los tobillos a esa persona porque no sabemos y porque efectivamente dentro de este procedimiento de admisibilidad lo que precisamente buscamos es encontrar aquellas personas que efectivamente requieren de la protección del Estado en el intertanto esas personas tienen que ser capaces a lo menos de poder trabajar de manera regular en el país poder acceder a la salud a la educación de otra manera estas personas van a permanecer en un limbo tremendamente peligroso ya hemos visto como la irregularidad en materia migratoria causa una serie de problemas para las propias personas que no pueden trabajar de manera regular que tienen que se ven enfrentadas a bandas que lucran de esa situación de irregularidad en la que están y que además le causa mucho daño al Estado porque el Estado también deja de percibir aquello que legítimamente le corresponde este es el mismo fundamento que tuvo que han tenido políticas muy importantes como la que tuvo el presidente Obama cuando reconoció a los Dreamers o los DACA en Estados Unidos lo que buscaba precisamente era que esas personas pudieran trabajar de manera regular y aportar lo que ellas estaban deseosas de poder aportar al país respecto al examen de fondo decía la primera parte dice señala del artículo 28 bis que se va a hacer un análisis de los requisitos de forma y luego dice cumplidos los requisitos formales la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiados deberá emitir un informe técnico acerca de si la solicitud es manifiestamente infundada el informe técnico supone una entrevista personal con el solicitante esta entrevista deberá tener lugar en un plazo de 20 días hábiles a partir de la presentación de la solicitud o de la subsanación nos preguntamos sinceramente cuál es la diferencia de este procedimiento de análisis previo al de una revisión de fondo de la solicitud la revisión de fondo del procedimiento de refugio se pronuncia exactamente sobre lo mismo es decir si la persona es considerada refugiada o no de acuerdo a las hipótesis que señala el artículo 2 de la ley de refugio es exactamente lo mismo en este caso además no se cumplen todos los requisitos de debido proceso para hacer este análisis previo ni tampoco se señala cuál es el estándar bajo el cual se va a hacer esta evaluación o cuál es la orientación cuáles son los criterios bajo los cuales se podrá declarar que una petición es manifiestamente infundada el fondo es exactamente el mismo es infundada porque la persona no acredita no funda que el solicitante que se encuentre en alguna de las hipótesis y eso es precisamente lo que hace el procedimiento de refugio si hay un análisis técnico si hay una entrevista una resolución fundada se parece bastante hasta ahí al procedimiento que ya tenemos establecido regulado pero que además contempla garantías de debido proceso que aquí no existen y entonces preguntarnos legítimamente por qué no reforzar el procedimiento que actualmente existe mejorarlo con el uso de herramientas que la misma ley contempla implementando procedimientos diferenciados como se señalará en las recomendaciones y que apuntan a la profunda preocupación que tiene la autoridad que es agilizar estos procesos para que aquellos que no con los corresponde ser calificados o definidos como refugiados no lo sean una decisión sobre el fondo cierto sobre que una solicitud es manifiestamente infundada debe ser antecedida por garantías de debido proceso bajo los estándares ya reconocidos uno de los cuales no se cumple en este caso y es que la decisión respecto a una solicitud manifiestamente infundada o abusiva debe ser adoptada solo por la autoridad competente para determinar la condición de refugiado en cuanto implica un análisis de las necesidades de protección internacional esa autoridad competente es el señor subsecretario del interior de acuerdo a la ley 20.430 y esta definición o este importante estándar respecto a quien toma la decisión después de un procedimiento que cumple con todas las garantías no lo señalamos solo nosotros ni las instituciones aquí presentes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado expresamente en sus informes que este es uno de los requisitos en los procedimientos para determinación de la condición de refugiado quisiéramos hacer presente también que la experiencia comparada tampoco ha demostrado ser muy valiosa la implementación de dos procedimientos de admisibilidad y un procedimiento propiamente tal o de elegibilidad países como Ecuador por ejemplo adoptaron en algún minuto una entrevista de admisibilidad y una entrevista de elegibilidad para identificar aquellas solicitudes manifestamente infundadas o abusivas han dejado de hacerlo pues un procedimiento de preadmisibilidad finalmente ha aumentado solo ha hecho aumentar la carga de trabajo administrativo señala el artículo que solo una vez el artículo 28 bisb que solo una vez que se ha realizado este análisis previo de forma y de fondo se acogerá a trámite de la solicitud se le proporcionará información detallada acerca de las siguientes etapas del procedimiento así como sus derechos y obligaciones y se concederá una visa este procedimiento no contempla un plazo total para el análisis previo de admisibilidad pudiendo extenderse por mucho tiempo como ocurre por ejemplo en la práctica hoy día con las solicitudes de refugio pero además se impide acceder a un permiso de residencia durante todo este tiempo cuestión que hoy día al menos la ley establece las personas solicitantes quedarán entonces en un estado de indeterminación por un tiempo absolutamente incierto el que se llame o se establece un plazo de 20 días para realización de la entrevista es una buena señal pero eso no garantiza que el procedimiento se va a resolver en 20 días de hecho no tiene un plazo para que la autoridad dicte la decisión por lo tanto podríamos encontrarnos en una situación muy similar a la que estamos hoy día con plazos absolutamente inciertos y excesivos respecto a la decisión que adopta la autoridad luego de los informes no vinculantes que entrega la comisión para la determinación de la condición de refugiado para ir terminando señor presidente en definitiva compartimos profundamente la preocupación de la autoridad respecto de la situación que se vive de que exista un aumento de las solicitudes de refugio lo que obedece a nuestro juicio a un aumento global de la movilidad humana sabemos que el crecimiento de las solicitudes efectivo pero también es efectivo el aumento del desplazamiento producto de la persecución la violencia generalizada los conflictos internos las circunstancias que alteran gravemente el orden público y la violación masiva de los derechos humanos en distintos países que hacen que esas personas busquen refugio en Chile para ser frente a esta situación creemos desde el servicio se requiere un aumento en la capacidad del Estado para resolver en tiempo oportuno y a través de procedimientos justos y eficientes las solicitudes presentadas creemos que la creación de un procedimiento de admisibilidad pudiera solo transformarse en un aumento de la burocracia que además es un procedimiento que no cumple con todas las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile por lo tanto y con muchísimo respeto proponemos que se pueda resolver de manera más eficiente las solicitudes respetando las garantías de bioproceso que hoy día la misma ley 20.430 comprende nuestras recomendaciones en este proyecto de ley más allá de nuestro deseo de que pudiese utilizarse el procedimiento ya establecido es que se cree sistemas de registro de las solicitudes de asilo con clasificación de perfiles y necesidades específicas eso facilitará el procedimiento el establecimiento de procedimientos acelerados fusionados para solicitudes manifestamente fundadas y procedimientos acelerados simplificados para solicitudes manifestamente infundadas todos estos términos no son creación nuestra existe una guía muy detallada que ha elaborado la agencia de naciones unidas para los refugiados y que ha señalado estar en condiciones de poner a disposición de la autoridad y que contempla manuales contempla formularios para evaluación formularios para entrevistas una serie de mecanismos y de herramientas que permiten plazos acotados entre la entrevista y la respuesta que es lo que se necesita para que la solución o la decisión respecto al solicitante de refugio pueda resolverse rápidamente creación de unidades especializadas por ejemplo para la recolección de la información del país de origen finalmente recordar que el artículo 42 de la ley 20.430 actualmente vigente expresamente permite la utilización de procedimientos especiales señala que de producirse un incremento sustancial de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado se podrán implementar procedimientos especiales de determinación prima fache o por grupos esta es otra de las medidas y está hoy día en la ley en el artículo 42 en caso de flujos masivos señala el artículo se podrá solicitar el asesoramiento del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y requerir de los órganos competentes las medidas necesarias para garantizar la efectiva protección de los refugiados eso es señor presidente muchísimas gracias gracias a usted bueno a cada una de las organizaciones ACNUR y IDH el servicio que suya migrante por los aportes que han sido con recomendaciones bien concretas me parece bien precisas no sé si el director quiere hacer algún comentario porque vamos a continuar con esto en una próxima sesión porque nos interesa mucho bueno además con la participación de los demás senadores pero tomar nota creo que aquí hay principios en los cuales me parece que ninguno de los que estamos en esta mesa tenemos discordancia por el contrario no obstante eso tenemos que saber plasmarlo en las propuestas y en el proyecto que en su momento vamos a aprobar director ¿algún comentario para el cierre de esta sesión? brevemente puesto que entiendo que no tenemos mucho tiempo ya estamos sobre la hora señor presidente muchas gracias agradezco mucho la información que se ha transmitido si bien me gustaría hacer una respuesta pormenorizada de la de la observación y aprehensiones que se han hecho al proyecto por la falta de tiempo podemos hacerla llegar evidentemente a través de un oficio pero si quisiera referirme a algunas de ellas de manera muy 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 somera debido a las restricciones de tiempo que tenemos en primer lugar yo quisiera señalar dos cosas genéricas primero el principal aumento que ha tenido nuestro país respecto de la situación migratoria no es particularmente el aumento de las solicitudes de refugio el principal aumento el principal digamos cambio que ha tenido nuestro país en materia migratoria de protección es el ingreso regular y dado que ha aumentado tanto en los últimos años el ingreso regular eso ha expuesto a la institución del refugio a una sobre exigencia o una sobre demanda puesto que hay mucha gente que ve en el refugio una posibilidad de regularizar su situación ese es el principal cambio pero en términos de magnitud de solicitudes se ha mantenido más o menos pareja en el tiempo entonces el aumento de la regularidad ha generado un incremento en la de alguna manera presión que ha tenido el sistema de asilo o el procedimiento de refugio y el otro elemento general que quisiera yo señalar a propósito de bueno las evidentes y las necesarias alusiones a la aplicación o no de la ley de refugio es que la ley de refugio tiene una particularidad que no todas las leyes la tienen es que tiene por decirlo en términos coloquiales un digamos un ancho de banda bastante amplio vale decir uno aplicando la ley de refugio perfectamente podría establecer perfiles como se señala y establecer legalmente sin faltar a ninguna norma y aplicándola irrestrictamente que todas las personas que provienen de Venezuela o todas las personas que provienen de Haití por el solo hecho de provenir de esos países califican en la condición de refugiado y por lo tanto con el solo acto de llegar a la frontera había que otorgarle una residencia o una visa por ocho meses y evaluar su solicitud de refugio u otorgarle inmediatamente la condición de refugiado la ley de refugio permite eso y el reglamento también y también permite aplicar una normativa que no implique o sea también fundamenta sirve para fundamentar procedimientos que impliquen una evaluación caso a caso de la situación de cada una fundamentada en su mérito la aplicación de la ley de refugio como se ha hecho en nuestro país digamos se ha fundamentado y se ha orientado más en esta segunda en esta segunda condición en términos genéricos aquí no se ha aplicado procedimientos como lo ha hecho Brasil por ejemplo abreviado o por perfiles a la población venezolana donde llegan a la frontera y por el solo hecho de provenir de Venezuela se establece esa condición de refugio por lo tanto digamos la discusión en torno a la ley de refugio es una condición que es bien relevante puesto que las definiciones en torno a su implementación y aquí quiero ser bien claro tiene una dimensión que también es política tiene una dimensión que también es política y también es de contexto migratorio de cada uno de los países la decisión de Brasil ciertamente de aplicar Cartagena a Venezuela es una decisión lo podemos discutir o no pero que desde nuestro punto de vista también tiene una dimensión que es política yendo a los temas más específicos que se señalan yo quisiera partir por señalar que el Servicio Nacional de Migraciones atiende refugio presencialmente en las 16 regiones del país en las 16 regiones del país puedo hacer llegar los horarios de atención también en el oficio que he comprometido previamente pero está en todas las regiones del país atendiendo en cuanto a la facultad aquí tenemos una diferencia que es sustantiva y que se ha repetido en las intervenciones y que a mí me gustaría digamos señalar la facultad de formalizar una digamos solicitud de refugio y de otorgar una visa es del Servicio Nacional de Migraciones la facultad de resolver una solicitud es del subsecretario con este proyecto lo que estamos discutiendo es la facultad y la forma en que se aplica la facultad de iniciar una solicitud no de resolver la condición de refugiado eso creo que se puede digamos discutir más de fondo pero entiendo que es una de las principales aprehensiones con las que marcan por decirlo así una diferencia otra cosa respecto de lo que ocurre en la frontera también podemos enviar el dato pero son poquísimas vamos a chequearlo con PDI para tener el dato exacto poquísimas las solicitudes de refugio en frontera estamos hablando de una situación de solicitud que se realiza principalmente en el Servicio Nacional de Migraciones en la región metropolitana aunque también en las regiones del norte del país de personas que la gran mayoría ya ha ingresado regularmente a nuestro país hoy día hoy día digamos la principal forma en que ocurre la solicitud en que se presenta la solicitud de refugio es en la es en las oficinas de Servicio Nacional de Migraciones y en cualquier caso la Policía de Investigaciones no tiene la facultad para formalizar solicitud y no tiene la facultad para otorgar una residencia y por otro lado está perfectamente capacitada como también los funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones para establecer las condiciones de entregar al menos la información que requieren las personas que quieran regularizar su situación o hacer una solicitud de refugio si hay que avanzar en esa línea evidentemente hay que identificar aquellos aspectos en los que se puede avanzar y nos parece que también es importante hacerlo sobre el debido proceso del procedimiento inicial hay que señalar que se respeta a todo evento y tanto es así que la definición del Servicio Nacional de Migraciones en la eventualidad que esto llegue a ser ley cuando una solicitud se declarase manifiestamente infundada tiene que haber una resolución fundada que la declare manifiestamente infundada que es apelable administrativamente y que después se puede llevar ante los tribunales de justicia entonces evidentemente que el debido proceso está resguardado en esta modificación legal en relación a la declaración voluntaria de ingreso regular evidentemente que hay que mejorar el procedimiento para que se cumpla con los plazos para que las personas puedan subsanar aspectos formales hoy día estamos implementando un sistema con la policía de investigación donde los solicitantes de refugio nosotros le enviamos la información a la policía de investigación para que resuelva digamos de manera con rapidez y con premura esa solicitud puesto que la ley el reglamento más bien nos obliga a digamos que una persona que ha ingresado regularmente de la cual el estado no tiene ninguna noticia y se acerca al servicio por primera vez en su relación con el estado nosotros no podemos otorgarle una residencia y así lo establece el reglamento por ocho meses sin que antes declare al menos voluntariamente ante la policía de investigaciones que ha ingresado regularmente al país y entregue una información básica al respecto por último los derechos o el acceso a los servicios salud educación justicia incluso los derechos laborales están garantizados en la ley 21.325 para todas las personas independientes de la situación migratoria en la que estén y existe efectivamente el artículo 44 de esa ley que permite o que habilita a los servicios para solicitar el enrolamiento a registro civil para que finalmente tengan un RUN único provisorio y no cada servicio que es lo que ocurre hoy día a propósito de las personas en situación de irregularidad que cada servicio le otorgue un RUN entonces se genera esta situación de múltiples RUN yo sé que es una discusión extensa enviaremos a la comisión por escrito la respuesta más por menorizar respecto a cada uno de estos aspectos que he señalado sumeramente aquí señor presidente muchas gracias gracias director bueno reitero que yo creo que nos interesa los principios que acá se han manifestado el debido proceso no a la vulneración de las garantías hay ciertos derechos el derecho internacional contempla garantías para los refugiados con seguridad también van a haber algunas indicaciones estoy seguro de lo que ha comentado el director siempre es posible mejorar y precisar articulados reacciones porque más que aprehensión y desconfianza en lo que vive el ánimo usted es de cómo aportar recomendaciones observaciones para fortalecer que nos quede espacio a la duda reconociendo que tiene mucho mérito la legislación actual y eventualmente la propuesta que se ha hecho así que vamos a continuar con esto las próximas sesiones y por supuesto si necesitamos también de su presencia lo vamos a hacer creo que si bien hay premura en este tema en general yo estoy seguro que con el ejecutivo buscaremos los tiempos para que podamos aprobar la mejor ley posible dando respuesta a lo que ustedes buscan además de de la nobleza que representan sus respectivas instituciones le agradecemos por su asistencia gracias al director y por haberse cumplido el objeto de esta sesión esta se levanta muchas gracias 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 gracias